En esta ocasión les voy a enseñar cómo puedes hacer un filete de salmón y si quieres aprender, ponle cuidado nosotros les vamos a enseñar cómo es que vas a hacer el filete de salmón no te voy a enseñar, yo nomás voy a hacer el trabajo si tú quieres aprender, pues mira el video y si tú quieres aprender a hacerlo ponete en tu casa, ve a comprar pescado o ve a pescar y ponete en tu casa a practicar el trabajo para que lo hagas ya vas a tener una idea porque tú me estás viendo a mí que yo lo estoy haciendo sin embargo yo no te vengo a enseñar yo solo vengo a mostrar lo que yo hago, mi trabajo pues mi talento y pues esto es lo que yo hago mira, es muy fácil, te lo digo que es fácil sí, pero si lo sabes si no lo sabes, te va a ser difícil como te vuelvo a decir ponerlo en práctica y poner atención poner cuidado como es que se hace agarrar en práctica el cuchillo para que lo puedas hacer esas son las claves perfectas para aprender el trabajo hacer el trabajo de filetear un salmón así como este que están viendo de 10 libras y muy fácil para adelante siempre vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!